Hola gente que tal sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy nos encontramos en Minecraft Pocket Edition y vale hoy nos encontramos comenzando una nueva serie de la cual es llamada Ratalandia que como sabrán pues hace poco subí un video sobre mencionando sobre quien quería entrar a esta serie y cosas así y pues bueno yo soy el más atrasado creo yo del cual no ha subido videos pero bueno a hoy por fin les traigo un nuevo video, un nuevo episodio y si no me equivoco sería el primer episodio o el episodio cero como lo quieran llamar pero pues nada vamos a lo que sería el episodio bueno comenzamos ya el episodio vale no se yo aquí gritando y todo pero bueno el caso comenzamos aquí el episodio matando a lo que sería este zombie y bueno si se preguntan que texture pack estás usando ahora mismo estoy usando el texture pack de Kiron, si Kiron UHC se lo dejo acá abajo en la descripción del video por si quieres descargarte este grandioso texture pack y pues nada matamos al zombie y nos ha dado un poco de carne podrida y ahora se preguntarán ¿en serio no tienes nada Link? ¿eres así de inactivo? pues no, si tenía cosas realmente pero pasó algo demasiado malo y demasiado feo les contaré la historia de lo que realmente ha pasado y lo que pasó fue que yo estaba minando un día y luego pues lo que pasó es que estaba con Kone grabando pero el video desafortunadamente no se grabó entonces lo que pasó es que yo seguí minando y entonces encontré varios diamantes y redstone y oro y de todo pero después llegó un creeper y me explotó en la cara fin si, así fue de hecho, así llegó el creeper y me mató y ya está podemos observar que aquí a la lejanía encontramos una pequeña casita que vemos que aquí dice territorio de Yona y pues nada vamos a ver esta casita de Yona creo que es de Yona, si es de Yona vamos a ver la casa de Yona ¿vale? por acá tenemos al parecer no sé lo que sea aquí sinceramente a lo mejor está siendo una habitación o yo que sé ¿vale? pero bueno el caso por acá vamos a ver que dice casa de Yona pues nada vamos a ver la casa de Yona ahí tenemos un arbolito muy decorado y por acá obviamente tenemos un poco de madera y algo de piedra y algunos que otros hornos igual que una mesa de crafteo ¿vale? pues nada está bastante bien ¿vale? en fin por aquí nos encontramos en lo que vendría siendo la ciudad de Ratalandia y bueno pues el caso perdonen si hay un poco de lag lo que pasa es que casi no tengo tanto espacio para poder grabar así que el video será algo corto pero bueno el caso por aquí encontramos obviamente las casas que si no me equivoco está la casa de Yos si aquí está el cartel que dice casa de Yos y miren ahí hay un creeper me dan miedo los creeper porque tengo miedo de que me exploten en alguna casa y me toque reconstruir pero bueno pues el caso por acá tenemos otra casa que la verdad no vi el cartel y me están dando algunos que otros la gasolinazos pero bueno pues el caso vamos a salir de este lugar y bueno pues acá no hay cartel al parecer así que no sé qué casa vendría siendo y bueno me están dando un montón de lag vamos a tomar un poco de esta madera que la verdad me va a ser bastante útil porque no tengo exactamente nada y pues soy el más pobre de todo Ratalandia si no me equivoco pero pues el caso vamos a seguir tomando toda esta madera pues nada vamos a colocar aquí la mesa de crafteo vale y vamos a construir obviamente lo que vendría siendo un pico porque obviamente con el pico lo que vamos a hacer es pues claramente tomar un poco de piedra o mejor dicho lo suficiente como para poder hacer una un horno o yo que sé pues armamento para poder pelear a gusto y así no morir al primer intento ya sé me estoy muriendo de hambre pero bueno no pasa nada cerdito creo que es hora de matarte y lo siento mucho la verdad no es que te quiera matar simplemente es que tengo un poco de hambre y pues te tengo que matar y pues pues lo siento mucho cerdo pero bueno y claramente pues básicamente cocinarlo obviamente la comida ñam 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 en fin voy a venir acabando ya este video de hoy este episodio de Ratalandia y espero la verdad que te haya gustado todos los integrantes de toda la serie pues obviamente estarán acá abajo en la descripción del video para que si se quieren pasar a sus canales a ver los episodios de Ratalandia pues ustedes puedan ir y verlos y todo tranquilo así que pues nada yo me despido y nos vemos hasta un próximo video les recuerdo que pueden visitar mis redes sociales como mi página de Facebook y mi Twitter que los dejaré en la descripción del video y sin más yo me despido nos vemos hasta un próximo video cuídense chao chao y hasta la próxima chao con el amor no se puede que no hay que hacer lo mejor con el amor no se puede yo le recuerdo que fue en MISTAR me trabo de nuevo pero bueno no pasa nada le recuerdo que fue en MISTAR mi otra vez de nuevo me trabo ¿qué me pasa hoy? solo tienes que confiar